Bueno, quería aprovechar la ocasión para nuestro canal Víctor Costa 70 en YouTube para hablar con Gloria del Paraguay, está por gira por Europa. ¿Qué tal Gloria? Súper bien, mira, encantada, viviendo unos días maravillosos, programando conciertos y ahora estoy partiendo a Italia para ver los libretos de una ópera sobre la vida del padre Pío de Pietrasina que quiere estrenarse con el papel protagónico. Para mí estoy súper feliz por eso. Bueno, gracias también por venir a la entrevista con nosotros en la SuperQFM 105.1, una emisora paraguaya que tiene un alcance para todos los paraguayos de la Comunidad de Madrid y también a través de internet que nos escucha en Gloria. ¿Tus proyectos para este año 2013 en Gloria? Bueno, son varios. Realizar conciertos de sopranos por concert en lugares históricos, patrimonio de la humanidad. Para eso estoy aquí en España, he visitado el sitio de Aranjuez, he hablado con sus autoridades para así poder desarrollar este proyecto. También estuve en Granada y en las cuevas de Nerja, porque realizar el concierto en Nerja va a ser algo absolutamente diferente y maravilloso. Y desde luego, la Alhambra de por sí ya es algo increíble. Y eso podemos regalar al mundo a través de un concierto y la televisión. Bueno, vimos que los años pasan, Gloria, la experiencia se acumula, pero la voz no pierdes nunca. Bendito de Dios, mi voz está mejor cada día. Yo he desarrollado una técnica, la técnica del fiato. Y no solo puedo cantar como soprano, sino también como medio soprano. Y puedo cantar perfectamente con el tenor. Y para demostrar lo que digo, he grabado canciones que son solamente del medio y del tenor. Bueno, tu saludo para la colectividad paraguaya que nos ve siempre a través del canal Víctor Costa 70 en YouTube, Gloria. Yo, feliz de compartir con ustedes, desearme toda clase de alegría, paz, esperanza y, por sobre todo, amor. Muchas gracias, Gloria.